¿Corre peligro la relación de Enrique Ponce y Ana Soria? No es de extrañar que esta pregunta se haya puesto sobre la mesa en las últimas horas después de que se haya filtrado el motivo real por el que el torero no quiere firmar su divorcio con Paloma Cuevas. Nada tiene que ver la falta de tiempo o la delicada salud por la que atravesaba el torero hace unos días. La verdadera razón te dejará de piedra. Muchas mentiras y una única verdad. Enrique Ponce y Paloma Cuevas son los personajes del corazón por excelencia este año. La pareja, que llevaba más de 20 años ocupando las portadas más románticas de la prensa rosa, dejaron a la opinión pública en SoCal anunciar a través de las redes sociales su divorcio. Pero esto no fue lo más fuerte. Lo peor vino después, cuando se filtró la relación que el torero había comenzado con una chica 20 años más joven que él, tan solo dos semanas después de haberlo dejado con la madre de sus niñas. Como era de esperar, las críticas y los rumores se convirtieron rápidamente en el día a día de la ya expareja. Por un lado, Ponce tuvo que soportar los juicios sobre su nueva relación mientras que Paloma no tuvo más remedio que aguantar las críticas por su forma de sobrellevar la ruptura. Con tanto cotilleo, se mantuvo que, entre los dos protagonistas de este divorcio, la relación era buena. Pero esto no es del todo cierto. Hace escasas horas, ha saltado la bomba al descubrirse los motivos reales por los que el torero no tiene intenciones de firmar el divorcio. Agárrate porque vienen curvas. Sin todo a reducir. Son muchos los juicios que la ya expareja ha soportado desde que se hizo oficial su divorcio. La noticia saltó a principios de este año y desde entonces, los rumores sobre su divorcio siguen acaparando la actualidad de la prensa rosa. Así pues, se aseguraba que la relación que ambos mantenían era buena, pero la realidad es una muy diferente y no había salido a la luz hasta ahora. Parece que la razón del torero por no firmar el divorcio no resulta ser por falta de tiempo, sino por una de más peso. ¿Cuál es y quién lo ha filtrado? Paloma Cuevas hunde a Enrique Ponce. No ha sido hasta hace unas horas cuando se ha filtrado el motivo real de la negativa de Enrique Ponce a firmar el divorcio. Hace una semana se aseguraba que la falta de tiempo del torero era el motivo real por el que esta firma de papeles no se había llegado a producir. Pero la realidad es una muy diferente. Según informa E-Radio, el torero no está conforme con las condiciones de la empresaria. Le dicen por primera vez que hay que renegociar puntos que él no quiere. Ha costado, pero ya se dice, reveló la periodista Beatriz Cortázar en Es la mañana de Federico. Pero, ¿cuál es el motivo real? Te lo contamos, a continuación. Con el dinero se negocia, no se firma. Hay dinero de por medio y con el dinero se negocia, no se firma. Y más si hay fuera, se aseguró Federico Jiménez Los Santos. Quedan por conocer cuáles son las razones específicas, aunque es muy probable que pasen unos meses hasta que, finalmente, la expareja sea oficialmente expareja. ¿Cómo le habrá sentado esto a la otra cara de esta historia? Ana Soria parece no creerse todo lo que está viviendo. Por un lado, su historia de amor con Enrique Ponce parece ser increíble pero la otra cara de la moneda parece estar amargándole la vida. Su familia no ha tenido más remedio que intervenir, y eso no le ha hecho ninguna gracia. No me gusta. A prueba de fuego. Así es como algunos definen la pareja formada por Enrique Ponce y Ana Soria. Ni los rumores de infidelidad, ni las críticas por la tan elevada diferencia de edad que ambos se llevan, ni las críticas por publicar su amor en las redes sociales, ha evitado que la pareja diera pasos agigantados en su relación. Tras el gran L.A.I.O.U. montado en la televisión una vez se hiciera oficial el divorcio del torero con Paloma Cuevas, la pareja decidió que lo mejor para que su vida avanzara sin fisuras de por medio, era vivir junto. Fueron tales sus ganas que la joven pidió traslado en la universidad algo que como era de esperar, se convirtió en noticia. Lo peor de todo esto es que cada movimiento y cada decisión tomada por la joven es motivo de noticia, y ya está harta. Un sentimiento que no solo nota ella, sino toda su familia. Precisamente ha sido su padre, quien ha intentado mantenerse al margen de todo esto, el que se ha mostrado enfadado con la situación por la que atraviesa su niña. Por eso, no le ha importado confesar que odia que Ana sea la tercera en discordia en la relación fallida entre Enrique y Paloma. No me gusta, ha explicado en más de una ocasión. Un mensaje que no ha hecho más que acrecentar el ego de Paloma Cuevas.